Lúpulo amarillo. Esta especie pertenece a una variedad más nueva, caracterizada por un nivel medio alto de ácidos alfa y bajo contenido de coumulona. El aroma es similar al del lúpulo cascade. Es muy popular en los Estados Unidos de América. Cuenta con un potente aroma cítrico con sabores a naranja y uva debido a su alto contenido de aceite de miceno. Los posibles sustitutos para este lúpulo son cascade, centenial, chai nook, simcou, atanum. Su estabilidad de almacenamiento es aceptable y su porcentaje de ácidos alfa varía desde 8 a 11%. Bueno amigos, espero que este tip les sea de utilidad. Soy Hielo Acopado, no dejes de seguirme en mis redes sociales. Recuerden que la cerveza nos une.